CITCON es un semillero recién creado que hace parte del grupo de investigación en construcción de la Facultad de Arquitectura en la sede de Medellín. También pertenece al grupo 5 del departamento de la organización en la Facultad de Minas y nuestro objetivo principal es buscar vínculos entre estudiantes y profesores que permitan abordar espacios de discusión en torno a los temas de gestión de la construcción, eficiencia energética y sostenibilidad en el desarrollo de procesos constructivos. Esperamos que con este primer proyecto de la calculadora de CO2 podamos aportar conocimiento y alternativas para una mejor conciencia ambiental. Este 1 de diciembre estaremos presentando en detalle el semillero, al igual que los avances del proyecto de la calculadora CO2 desde el diseño de mezclas con Nicolás Zapata. Allí conoceremos los referentes internacionales que se están involucrando para la definición de criterios y cómo el planteamiento de los estudiantes Nicolás y Andrés Felipe Restrepo introducen la herramienta de dosificación de concretos como un instrumento de medición de las emisiones de CO2 según esas proporciones y las fuentes de producción de estos recursos. De tal manera que el manejo de estos componentes sea tratado desde etapas más tempranas y que sus impactos estén en función de una conciencia logística mucho más adecuada y amigable con el medio ambiente. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación